¡Suscríbete al canal! Ahí ayer soñaba con besar tus labios Bajo la enramada de tus ojos mansos Bajo la enramada de tus ojos mansos Y te he cantado una canción que dejó un pájaro al pasar De corazón en corazón cantará Salió la luna, salió el sol, pasó la vida sin afán Si éramos solo tú y yo y nadie más ¿Qué tienes en tu mirada? Todo y nada ¿Y qué tienes en tu miradita? Tranquiliza ¿Y qué tienes en la mirada? Todo y nada ¿Qué tienes en tu miradita? Dice, dice, dice ¡Gracias! 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 Pero el pez que aguanta, tírate en cantado, pero el pez que aguanta, tírate en cantado Y no importa frío ni calor, días heridas te abrirán, con solo verte el corazón cantarás Cuando la lluvia baja el sol, aquí en la tierra o en el mar, con solo verte el corazón cantarás ¿Qué tienes en tu mirada? Todo y nada, que tienes esa miradita Todo y nada, que tienes esa miradita Ay, ay, ay Pájaro loco, pájaro loco ¡Suscríbete al canal!